Muy buenas tardes, niñas y niños. Hoy día estamos en la segunda clase de este taller de segundo ciclo, el cual trabajaremos con el muñeco de acción, más conocido como títeres. Bien, hoy día, 31 de julio, trabajaremos con la habilidad de desarrollar la imaginación y también la creatividad. Vamos con las reglas de la sala virtual. Como todos, el desarrollo de estas clases es importante seguir las normas en respeto y disciplina. Las reglas, por supuesto, lavado de manos, uso de mascarilla y quédate en la casa. Vamos con esta presentación del taller, que tiene el propósito de desarrollar la expresión de un sentimiento, de alguna emoción, trabajando y representándolo en la creación de un títeres o una marioneta. Bien, recordamos entonces las características de estos tipos de teatro, ya sea el teatro de sombras, el títeres, la pantomima o cualquier otro tipo de teatro, conlleva las características de relatar una historia. Siempre hay que contar un mensaje. Y en esta historia habitan algunos personajes que pueden ser buenos o malos o no importa, cualquiera de esos dos, pero siempre tiene que haber alguna acción muy importante, un diálogo o también puede ser alguna expresión corporal de estos personajes. Así que, Maite, el día de hoy vamos a trabajar en esta creación del títere y además en la creación del personaje. Bien, recordamos entonces que estos teatros de títeres son, o también llamados teatros de marionetas, son un espectáculo que lleva imagen y también audio. Así que vamos a tener que trabajar en los textos o también en alguna canción que quisiéramos representar en nuestra historia. Y vamos a recordar algunos de los personajes importantes de los títeres. Recordamos el caso de los Muppets y estas películas que ellos han creado, el trabajo que hay detrás de estas marionetas, incluyendo sus musicales. Recordamos también Plaza Sésamo como uno de los programas educativos de monstruos y pájaros que nos enseñan y que nos dieron algunas alegrías. Y por último, también recordamos 31 Minutos, una serie nacional que es una parodia, ¿cierto?, a un programa televisivo muy clásico. Y de estos 31 Minutos es que tenemos que ver un poquito de la puesta en escena, de cómo se trabaja el tema de la creación de esta de esta metodología de títeres, ¿ya?, en la cual vamos a darnos cuenta en este pequeño video que ellos al momento de construir sus títeres tienen una historia que contar, ¿ya?, así que lo que vamos a tener que trabajar en esta manipulación con este muñeco, aprender cómo los movimientos y acciones que ellos podrían realizar, ¿ya?, así que son los próximos trabajos que vamos a hacer cuando Maite, el día de hoy, logre trabajar y finalizar el títeres, ¿ya?, así que vamos con ese trabajo para después saber que vamos a tener que jugar con este títeres, manipularlo, conocer los movimientos para poder articularlo, ¿cierto?, y finalmente tener esta historia en la cual tenemos que crear. Bien, ya teníamos el trabajo de los moldes, lo primero que haremos, Maite, será dibujar el molde de nuestro títeres en la cartulina o donde vamos a utilizarlo. Tú, en este caso, tienes los materiales del calcetín para poder utilizar y agregar las decoraciones. Si tienes alguna, entonces, cartulina o cartón, eso puede servir como para poder dibujarle algunos detalles, como pueden ser pestañas, movimientos de estos papeles, si los podemos hacer así como al viento. Bien, al títeres lo trabajaremos con las emociones y vamos, entonces, con los materiales para esta clase que eran algunos calcetines que podrían tener o tela, género. ¿Qué más, Maite? A ver, voy a ir contigo para que me vayas contando los materiales que tú tienes y seleccionaste para esta clase. Bueno, los materiales que yo seleccioné fue esta cartulina roja para hacer la lengua de mi personaje que son dos personajes que en este caso van a ser mujeres y dos personajes mujeres. Bien, ¿qué más tienes por ahí? Ah, también tengo la tela para hacer el cabello. Obviamente van a ser dos telas porque no crees que sean del mismo cabello. Tengo los calcetines que son del mismo color porque no puedo encontrar otros de diferentes colores así que estos. no importa, está muy bien. Y la pistola de silicona y las barras de silicona y los las bolitas chiquititas de Prumaví para hacer la parte de los ojos y los ojos locos que son del mismo tamaño para no confundir. Ah, muy bien. Ya, entonces, ¿con qué partiríamos? Según, yo lo que haría es trabajar de lo más pequeñito a lo más grande. quiere decir que estos ojos locos lo primero que quizás yo haría sería pegarlos a los a las a las bolitas de Prumaví después esa bolita de Prumaví cuando ya esté seco y pegado se podría pegar ya sobre el calcetín. ¿Cierto? Sí. ¿Concuerdas conmigo, Maite? Sí, es que yo pensaba hacer primero la lengua por si me queda mal o me queda bien. Ya. Ah, y lo otro es que puedes hacer distintos tipos de lenguas. Imagínate que una lengua puede ser corta y larga y otras lenguas largas. ¿Por qué? Porque en tu historia a lo mejor la primera parte de la historia pueden tener las lenguas cortas después algo puede ocurrir que cambies y le hagas ahí un cambio en la grabación pones pausa le cambias las lenguas le ponen la lengua larga y no sé no sé si termina la historia así o después vuelve a la historia inicial. Tenemos que tener en cuenta que la historia tiene que tener un inicio un desarrollo y un final. Sí, profe, yo traje este cartón grande para hacer porque pensábamos hacer yo pensaba hacerlo con celular pero entonces era mejor hacer el computador entonces acá tengo el cartón para hacer el computador. Ah, va a ser un notebook ahí van a estar hablando por Zoom en esta historia. Bueno, cuéntame un poquito también de qué se trata tu historia para poder ayudarte en lo que necesitamos para llevarla a cabo. Bueno, la historia se trataba de dos amigas que como no se pueden salir por la cuarentena esas dos amigas se tenían que hablar por el compu por Zoom entonces así se cuentan su vida cómo ha estado cómo elevar las clases y todo eso como la vida común. Ya, ¿y qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el hecho? ¿Cómo vamos a terminar esta historia? ¿Qué va a pasar para finalizarlo? Se suponía que las dos amigas cuando se hablaban al final yo pensaba en hacer sobre si teníamos que hacer una esta cosa de sombra de teatro ¿así? ¿ya? ¿un teatro de sombras? No, digo de que uno abre las ventanas y sale el titiritero el escenario sí, el escenario ya entonces cuando las amigas se dicen ya como que igual se cuentan chistes y así y después terminan como que igual terminan así como unos que no sabía qué hacer al final entonces dije ya se dicen chau y corto ya pues podemos podemos inventarle un final de aquí al día de la grabación podemos inventar alguna alternativa como por ejemplo que se corta la luz y quedan las amigas sin finalizar su conversación y algo ocurre ahí quizás quizás en lo que estaban ya sí en lo que estaban conversando quizás quedó inconcluso la conversación y puede terminar ahí como en un chiste no sé ahí tenemos que ir pensando es lo que lo que recién se me está ocurriendo en base a tu historia lo otro no sé ponerle que no sé hubo un temblor un terremoto no sé ya es inventarle otros finales a lo que podría ocurrir en tu historia mejor un terremoto como que se diga ah ya ya así no sé va a también depender de lo que estén conversando pero me parece súper buena tu idea Maite el día de hoy es súper está súper bien lo que lo que tenemos que trabajar ya el desarrollo de la historia y veo que tienes también los materiales para este personaje sí para hacerlo ya entonces lo primero que tenemos que hacer es yo pensaba como le dije hacer la lengua pero igual es que la lengua se supone que el calcetín uno lo tiene que dar vuelta y la lengua hacerle el tipo de lengua que uno quiera hacerle y pegarlo al calcetín a la parte de acá y después el calcetín lo dan vuelta y va a quedar así el calcetín ya la tienes toda pensada pues Maite súper bien ya entonces a marcar las lenguas en la cartulina y tú ya habías hecho parece este trabajo antes no nada es primera vez que lo hago pero yo sí veía así como se hacían los muñecos ah muy bien porque veía 31 minutos muy bien entonces mientras mientras tú empiezas a a manipular el calcetín y a trabajar yo voy a colocar un video aquí que 31 minutos para que vamos viendo y lo vamos comentando cómo ellos utilizan esta puesta en escena ¿ya? ya ya Maite entonces vamos ahora dejo de compartir esta pantalla comparto contigo este pedacito de lo que es 31 minutos aquí estamos viendo la puesta en escena que hay detrás de los títeres mira imagínate primero ellos están ahí porque mi mamá siempre me dicen que me llaman que te doy ¿me llaman? ¿me llaman? mi gorbata azul está muy azul no lo voy a permitir que es un gorbata azul tú les haces ahí corte cartón cera cera hay una hay una hay una claro tiene que haber lo mismo que nosotros en mi historia ellos son los creadores de 71 minutos ya vamos a ver cómo se están creando la escenografía bienvenidos a 31 minutos amigos hoy tendremos una destacada entrevistada con la que conversaremos es famosísima famosísima es una radio o un control remoto con el que maniobraste un cuchillo de distancia y la paraste todas las pistas llevan a mí esta patana así entonces partimos de tulio patana es paro si levantamos más el cajón con el otro brazo mira están organizando para la grabación del la grabación de la escena basta ya no lloréis la vida no quiero partir de este mundo sin decir una palabra a cada uno de mis amigos tulio papanatas mario patético juaní lame botas ahí van pasando papanatas venimos pedazo de fe donde está el disculpa ven una bueno 31 minutos hay altas personas que trabajan detrás de esta escuta ahí están manipulando los títeres el otro está grabando la otra hay que pegar el que grabe hay que ponerle algún efecto especial mirá otra persona pero nos vamos a cauter parece ser parece ser parece ser no le importa pero nos vamos a cauter no le importa porque mi mamá me lo traigo ustedes son mis padres y no 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 ya ahí terminaron la grabación de ese capítulo que es la cena claro de toda esa cena en este caso lo que vamos a grabar nosotros Maite la idea es que sea un un video corto pero que sea entretenido que sea corto pero que sea entretenido por verlo primero lo tengo que hacer y después revisar si el contenido está bien claro y también hay que ir pensando por ejemplo la cámara que tú estamos ahora yo te estoy viendo a ti voy a activar mi cámara para que tú veas lo que yo lo que yo veo es lo mismo que tú estás viendo una persona frente a la otra entonces si vamos a pensar en los personajes que vamos a tener yo aquí tengo a mi amigo colorito y que se puede manipular y se puede hacer alguna escena y después hay que parar esa grabación y no sé, colocarlo de lado hay que ir viendo las posiciones de que uno quiera que lo vean como en el caso de 31 minutos que ese es el ejemplo también hay que ir pensando si le vamos a colocar alguna voz al personaje por ejemplo hola ¿cómo estás? yo estoy muy contento hoy día de poder saludarte me estoy arreglando el pelo ¿cómo estoy quedando? muy guapo chao ay, ya entendí ya lo mismo entonces después cuando tú creas tu títeres nos vamos a colocar en la manito entonces vamos a empezar a ensayar ay, y no sé ¿cómo va a hablar una amiga? ay, estoy muy contenta de que me hayas llamado ah no sé, pues después ir jugando con eso después de que ya tengamos listo nuestro personaje ¿ya? ay, entonces comienza nomás sí, Maite vamos manos a la obra comienza nomás eso aquí veo como tú estás trabajando con ¿con qué la vas a pegar? ¿con eso tienes? la silicona tengo la silicona pero necesito una tijera me espera el profe y me voy a buscar una tijera sí, yo la espero mientras voy a colocar otro video de 31 minutos ¿ya? 2, 11, cuarta acción cor cor soy director creador actor guionista organizador y todo lo que se pueda hacer en 31 minutos porque mira Maite aquí está Pedro Peirano que ah no, se llama Alberto Díaz disculpa que él el creador guionista el que hace todas las partes en la historia tiene que pensar actor, guionista organizador y todo lo que se pueda hacer en 31 minutos porque 31 minutos la verdad es que es un trabajo muy colectivo donde todos hacemos de todo en general la idea es que cada uno aporte desde donde pueda y si a alguien se le ocurre participa o quiere agarrar un títere lo mismo que tú en este caso que hoy día estás construyendo y el títere la próxima clase o ya estamos pensando en la historia así que eso te hace también guionista a un personaje mucho más conocido que yo que se llama Juan Carlos oye eso es la lengua de alguien muy bien el mejor amigo que no te mueras no te mueras basta ya no lloréis la vida tiene altos y bajos a veces despiertas en un basurero otras te muerde la serpiente más venenosa del mundo Bodoque es el responsable de hacer una nota la nota verde que es una nota sobre medio ambiente pero lo hace desde una perspectiva no muy ideologizada sino que Bodoque trabaja en eso por necesidad necesita plata para pagar sus deudas no es verdad nos convertimos en unos flojos apurados y a propósito de flojos y apurados debo llegar rápido al hipódromo porque Tormenta China está a punto de correr extra, extra, extra además hago el balón fombola el tío Horacio y otros personajes y algunos cantantes también en 31 minutos uno hace siempre un poco de todo con el tiempo ha ido especificando su trabajo pero en general uno está metido en todas partes parte de la gracia del programa y ahora vamos a comerciales ¡Viva! ¡Corte! Y quedamos entonces como directora también Maite haciéndolas todas hoy día constructora de títeres guionista de la historia también hay que después puede ser camarógrafa ¡Ah! Y ¡Claro! Y actriz ¡Claro! Sería muy bueno poder grabar y sería bueno también ¿Tú conoces algún programa para editar los videos? ¡No! Por ejemplo los TikTok cuando tú tienes que grabar ¿Has grabado TikTok? ¡Sí! Ya pues entonces tú sabes que primero la cámara se puede acercar se puede alejar se le puede colocar pausa en una parte y después hacer un efecto por ejemplo cuando hay esos cambios de ropa ¿Has hecho esos TikTokers? O esos bailes que se pueden adelantar colocarlo en cámara rápida o colocarlo en un acercamiento todas esas cosas todas esas cosas tenemos que pensarlas para poder hacerlas en esta obra ¿Ya? Así que también tenemos que ir pensando en eso esa es la parte visual de tu trabajo entonces vamos a ir darle darle vida al vamos a darle vida al personaje claro cuando lo vamos viendo con acercamiento o desde más lejos ¿Ya? Ten precaución con esas tremendas tijeras que sacaste ¿Eh? Esas no son escolares Ah no es que estas las tenía abajo y no sé dónde están las otras chicas Ah ya pero precaución despacito vaya cortando Ya ¿Estás solita? ¿Hay alguien que te pueda ayudar? Es que lo que pasa es que mi mamá me quería ayudar pero me dijo que este trabajo parece que no necesita no se tenía que ayudar Sí puedes requerir ayuda en este trabajo Maite ¿Ya? Sí te puede ayudar así que para que también tengas precaución en el uso en el uso del pegamento de la tijera Ah sí Ya ahí hay que darle la forma de lengua eso ahí muy bien Listo Ya la música Ya Uy tremenda lengua Tremenda lengua que grande A ver Prueba tonel calcetín A ver pruébatelo cómo sería Ah claro eso ya sería la boca completa como el paladar todo Ay yo me equivoqué se supone que la lengua tiene que ser así con una C Claro pero más que lengua es la boca porque mira lo que tú estás lo que estarías haciendo tendrías que hacer la parte superior y la parte inferior de la boca ¿Ya? para poder manipularla con tus dos manos haciendo la pinza Ah ya ya sé lo que voy a hacer voy a hacer primero la boca que así con una C de casa y después le voy a apagar la lengua Bueno Maite yo espero que logres trabajarlo súper bien y la próxima semana me vayan mostrando el procedimiento si puedes sacarle foto ahora cómo lo estás haciendo o grabar tú un pedacito de en esta primera parte después pegándole la boca después pegándole los ojos y finalmente terminado ¿Ya? Si puedes grabar o sacarle alguna fotito me la puedes mandar por favor y o y o la próxima semana me la envías para poder revisar esos ese proceso que tú has hecho de trabajo ¿Ya? Y la próxima semana nos muestra el títere terminado ¿Ya Maite? Así que yo le digo que la mamá sí le puede ayudar en caso de que usted necesite cualquier ayuda yo te tengo que dejar ahora tengo que irme al otro taller así que te dejo un abrazo grande te dejo también cualquier duda y consulta me puedes escribir a mi correo ¿Tú tienes mi correo? Sí Ya pues así que trabajos.jabarca y me escriba ahí ningún problema cualquier cosa yo te respondo si tienes alguna duda ahí me puedes enviar las fotos y nos vemos la próxima semana con la historia ya más lista para empezar a ensayar con el con el títere ¿Ya? Ya Chao Chao Maite te dejo un abrazo grande cuídate mucho Te también Chao Chao Chau 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 Chau